México en serio, con Alberto Mojica Linares. Continuamos. Si estás en Ciudad Juárez, Chihuahua, sintoniza En Serio Noticias a través de tu canal 236 de Cablemas. Todo un país. El reporte estatal en México en serio. En Querétaro se requiere de una ley reglamentaria para que la legislatura pueda aprobar o no la cuenta pública de un municipio. Ante las observaciones realizadas por la entidad superior de fiscalización, explicó el diputado Braulio Guerra Urbiola, presidente de la mesa directiva de la legislatura local. En San Luis Potosí, el préstamo para BMW nos deja entre la espada y la pared. Pues por un lado significa un endeudamiento que se sumará a otros de gobiernos anteriores, pero por otro no podemos dejar de atraer inversión al Estado. En La Paz, Baja California Sur, la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, anunció que en breve la dependencia a su cargo pondrá en marco un programa de empleo temporal con recursos del orden de los 13 millones de pesos, mediante al cual el ciudadano podrá obtener un ingreso mientras lleva a cabo algunas labores relacionadas con la reconstrucción. En tanto, regresa la normalidad económica. En Colima, la administración del gobierno del Estado no era eficiente, reconoció el gobernador Mario Anguiano. Por ello tomó la decisión de intervenir personalmente en el tema financiero. También dijo que el equipo de trabajo coordinado por la actual encargada del despacho de la Secretaría de Finanzas, Isabel Ábalos, tiene la tarea de recabar información para ver cuál es la situación real de la administración estatal, para que a partir de ahí se empiece a definir toda una estrategia que permita lograr el equilibrio financiero. Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo nuestras emisiones. Iniciamos desde muy temprano, siete y media de la mañana, con toda la información noticiosa y también un poco de diversión. Posteriormente, tres de la tarde y once de la noche, para que usted se encuentre bien informado. Vamos a continuar con más información. Y es que le comento que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, le pidió al gremio sindical unirse a una sola voz para indicar que realmente es factible el aumento al salario mínimo. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, se reunirá la próxima semana con el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, esto para dialogar sobre el tema de los salarios mínimos. El ejecutivo local señaló que es importante ampliar este diálogo a los sectores y autoridades involucradas para poder beneficiar a los trabajadores. En un mensaje que emitió como invitado especial a una sesión, pidió al gremio respaldar su proyecto de aumento del salario mínimo y dijo que están dadas las condiciones para avanzar en el tema de un eventual incremento a la base mínima, que es un sustento de la mayoría. Tras presentar ante los telefonistas pormenores de la iniciativa que ya entregó y argumentó en el Congreso de la Unión, Mancera Espinosa recordó que alrededor de 7 millones de mexicanos perciben un salario mínimo. También dijo que se está buscando establecer un diálogo político, jurídico, económico, pero sobre todo un diálogo con ética para que pueda beneficiar a los que ganan menos en el país. Y bueno, cada día se levantan más voces tanto nacionales como extranjeras para cuestionar la actuación del ejército en el caso Tlatlaya, donde 22 personas murieron presuntamente en un enfrentamiento. Al respecto, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que es una investigación que tendrá que realizar la Procuraduría General de la República. Roberto Campa, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, anunció que a partir del próximo año todas las entidades federativas deberán invertir en fondos del Programa Nacional de Prevención del Delito para mejorar las condiciones en los centros del tratamiento para la atención de los menores infractores. Y bueno, el rescate del civismo, y es que luego de que los problemas que se han registrado en la actualidad por falta de valores entre la población, el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Educación Pública firmaron un convenio de colaboración que desde hace 15 años no se realizaba para diseñar una política de largo plazo en materia de educación cívica. El Universal continúa documentando los excesos de los legisladores, ahora publicado que la Cámara de Diputados destinó más de 94 millones de pesos para un contrato de seguro colectivo de gastos médicos mayores con la empresa GNP que incluye a toda su familia y a los mandos medios y superiores del Palacio Legislativo de San Lázaro. El diario mencionó que la información la obtuvo con base en un contrato con la compañía al que tuvo acceso. Y bueno, existe también ya una alerta sobre el impacto que tiene la violencia en la niñez. Le comento que la niñez mexicana es víctima de asesinatos, feminicidios, desapariciones y trata de personas provocada por un recrudecimiento en la violencia en el país, así lo advierte la Red por los Derechos de la Infancia en México. En un informe que presentara este jueves ante el Comité de Derechos de los Niños de la ONU, la coalición que integra a más de 60 organizaciones civiles señala que la lucha contra el crimen organizado ha tenido un alto y creciente impacto en la vida de la población infantil sin que el Estado mexicano haga frente a esta problemática. La Red detalla que con base en este conteo propio ante la falta de una base de datos sobre la situación de la infancia, entre mayo del 2006 y mayo del 2014, 1.756 menores de edad murieron en hechos relacionados con la lucha de o en contra de la delincuencia organizada. Asimismo, señalaron que es un incremento en los asesinatos de las niñas y adolescentes en el país, el cual es tres puntos porcentuales mayor al de la violencia registrada contra hombres. En este tema de desapariciones, el reporte sostiene que según cifras oficiales, hasta este año 2014, hay un estimado de 810 niñas desaparecidas en el país, de las cuales 361 se encuentran entre los 0 y 12 años. La Red también reprueba la aplicación del protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño respecto a la participación de menores de edad en conflictos armados, la cual está a cargo del Estado mexicano, y añade que se han adoptado todas las medidas necesarias para impedir que grupos armados recluten a menores de edad, ni cuenta con un sistema central de recopilación de datos sobre el número de niños reclutados por grupos armados o ingresados en escuelas militantes. Y bueno, como cada martes, recibo con muchísimo gusto al profesor Alberto Miranda y su siempre acertado comentario. ¿Cómo está, profesor? Muchas gracias, Lucero. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Cumpliendo con la comisión que nos ha dado SOMPROSA. Y que bueno, en esta vez, Lucero, creo que es importante que nosotros no dejemos pasar el caso Sonora, como se le conoce ya actualmente el caso Sonora, el derrame de sustancias tóxicas a los ríos, y que bueno, una vez más, el PAN, desde su dirigencia, debiera guardar silencio si es que no tiene nada realmente sustancial que decir. Porque, por ejemplo, cuando el señor presidente del Partido de Acción Nacional, el señor Madero, dice, están linchando al gobernador de Sonora, eso deja mucho que desear en cuanto a que él debe ser el primer comprometido en que se aclaren las cosas de las personas que están representando a su partido. Es decir, no se puede pensar que estuvieron linchando a los panistas en Brasil. No se puede pensar que el señor Fox, que debiera estar calladito también, arremeta en contra de Calderón cuando él fue quien le hereda la presidencia de la República y que en estos 12 años, con estos dos hombres nefastos, porque no hay que olvidar que tenemos una obligación, decir la verdad, nefastos, uno en cuanto a su infinita ignorancia y el otro en cuanto a su infinita prepotencia y autoritarismo, uno nos declara una guerra al narcotráfico irracional y el otro nos engendra y nos hereda grandes problemas de carácter lingüístico, es decir, en el sistema de comunicación, los niños y las niñas, los maestros y las maestras, las senadoras y los senadores, los y las, es decir, errores lingüísticos que aquí los tenemos todavía y que se siguen usando, yo no sé por qué. Pero el caso Sonora, que resulta que ahora, Lucero, nos amanecemos con la noticia de que se tronó la presa, se desbordó, cuando hay vecinos que están diciendo que no hubo tal desborde, sino dinamitaron a la presa, y esto que, es decir, muerto el perro, se acabó la rabia, el problema era la presa que estaba hecha con dinero del pueblo para beneficio de unas cuantas familias, para beneficio de unos cuantos, en perjuicio de muchísimas personas indígenas y no indígenas, mestizos y todos los que están a la vera del río, lo cierto es de que se desbordó y tan tranquilos. Sí, y la familia de Padres le echó la culpa ya al huracán Odín. Sí, sí, ya tan fácil, ¿no? Fue tan fuerte, tan fuerte, que tiró la presa. Pero no era presa, era un bordo, nada más, es decir, fueron... ¿Un muro de contención? Sí, al estilo de mi tierra, Telolóapan, fueron y acomodaron piedras y le fueron echando lodito para que se retuviera el agua. Resulta que no soportó la cantidad de agua del huracán, y bueno, asunto resuelto, ya no hay presa, ya no hay delito que perseguir. Esto es una omisión por parte del gobierno federal, pero sobre todo por Conagua. Claro. Esto no puede quedarse de esa manera, porque si estas personas, si no hubiera sido, que lo hubiera, no existe, ¿ya? Pero si no hubiera sido por el derrame de estos líquidos a las aguas, que son patrimonio de toda la humanidad, así, porque esas aguas no se quedan ahí, van al río, el río va, dice Jorge Manrique, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir, y ahí van los grandes señoríos a acabar con el de existir. Entonces, los ríos que van a dar a la mar, es decir, esos ríos van a contaminar gran cantidad de agua en el mar, y las especies marinas también reciben este maltrato. Y que, bueno, alguien tiene que poner en remedio, pero los panistas piensan que seguimos flotando en la ignorancia, pero eso es omisión, omisión. Mira, el caso de Oaxaca, ingobernabilidad. Ahí el pan también tiene que ver porque se alió con los perredistas para poner a este señor Cue, que ha demostrado una total y absoluta indiferencia al pueblo oaxaqueño. Ya en este momento el señor se anda preparando para buscar una senaduría o una diputación federal que lo saque de Oaxaca para que lo traiga a una curul del Distrito Federal. Esto es desvergüenza, cinismo y falta de respeto a la ciudadanía. Profesor, y hablando precisamente de Oaxaca, ¿es uno de los estados en donde los maestros no tienen escolaridad? Ah, no, 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 ¿para qué? Si ellos son dueños y señores, ellos pueden determinar quién se queda con una plaza y quién no. Y en ese momento a los muchachitos casi ignorantes funcionales, egresados de las distintas escuelas normales, ya tienen plaza sin haber participado en la selección de maestros. Todo esto, Lucero, nos tiene que dar una idea de que nuestro país está atravesando por una situación de crisis de gobierno. Una situación de crisis en donde, en donde vuelvo a reiterar, a pesar de todas las reformas que se han hecho, si no se hace la principal reforma, que es la de la transparencia, de la honestidad, para combatir al más grande de los lastres de este país, que se llama corrupción, creo que todas las demás reformas se van a ir al bote de la basura. Así es, profesor. Pues muchísimas gracias por este comentario. Bueno, nos vemos el próximo martes. El próximo martes, claro que sí. El próximo martes, aquí estaremos. Vamos a un corte comercial, regresando, tenemos más información, no le cambien. Oferta, la demanda, las finanzas, en México en serio. El presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Luis Tellez, aseguró en conferencia ante empresarios del sector energético que las tarifas eléctricas en México descenderán hasta ser una de las más bajas del mundo. Tellez refirió que la reducción tarifaria será posible por el incremento en importaciones de gas, cuyos precios son bajos para la región de Norteamérica. Si estás en Colima, Colima, sintoniza En Serio Noticias por el canal 117 de Megacable. México en serio. Un corte. Regresamos.